¿Estás lista? Nos tenemos que ir. Claro, vamos. ¿Te pasa algo? No. Ayer hice boxeo y ahora me duele todo. ¿Boxeo? A mí también se me da bien. No me sorprende nada. Podríamos entrenar juntos. Así podrías golpearme. No, ayer ya imaginé que te daba una paliza. Gracias. ¿Nos vamos? ¿Vamos en mi coche? Vale. Gracias. Intentemos llevarnos bien para este proyecto, ¿de acuerdo? Soy una profesional. Sé centrarme en el trabajo. Espero que tú también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para en esa farmacia ¿Por qué? Me duele el estómago, voy a comprar algo Déjate de medicamentos Es que me duele el estómago Entonces deja que te lleve a ver a la doctora Dillet ¿Para qué? Solo me duele un poco Compro algo para las náuseas y vuelvo No tardaré Vale, está bien Hola doctora, siento molestarla, sé que es un poco tarde Me gustaría hacerle una consulta Porque Eda tiene náuseas Y está un poco débil Se ha mareado bastante Y dice que está sensible a los olores ¿Cómo? ¿Embarazada? No No, no, está bien Cualquier cosa la llamo Vale Muchas gracias ¿Qué te han dicho en la farmacia? Me han dado el medicamento ¿Qué medicamento? ¿Y eso qué más te da? ¿Ya estamos como siempre? ¿Por qué me quieres controlar? ¿Te pregunto yo qué medicamentos tomas o dejas de tomar? Me paso el día contigo, Eda Te lo pregunto porque si estás enferma me lo puedes contagiar No te preocupes, son solo náuseas, ¿de acuerdo? Siempre tienes que saberlo todo, ¿vale? Ya No sé por qué he aceptado trabajar contigo Debo de estar loca Eres una profesional Arranca Hay muchas cosas que pueden provocar náuseas El ébola, por ejemplo Si tiene hambre, dale de comer Emre, ya te lo he dicho mil veces No puedo darle el pecho cada vez que llora Estás siendo muy egoísta Gamze, tápale un poco Si coge frío, se va a resfriar No, no le tapes más Si suda será peor Así ya está bien Déjalo Gamze, tápale No le tapes Mejor me lo llevo dentro Así dormirá un poco Voy a vigilarle ¿Estás bien? Sí, me he mareado un poco Ah, Emre, ya que entras Puedes encargarte de preparar las cosas para mañana ¿Verdad? Gracias, cariño Buenos días Oh, hola Me alegro de verles Señora Ashley Bienvenidos Esta es la última reforma que se hizo en la casa Le echaremos un vistazo Hemos oído que van a organizar una fiesta Así es La daremos para ustedes Su equipo también está invitado Por supuesto Esperamos que vengan Tienen un jardín precioso Es una maravilla Muchas gracias Tienen mimosas sensitivas Sí, pero no sé por qué se llaman así ¿Tú lo sabes? Hace referencia A su rasgo característico Que en este caso es la sensibilidad Las mimosas sensitivas se cierran cuando las tocan Sí, son introvertidas Y cobardes Cuando las vuelven a tocar Las hojas se abren En definitiva Las mimosas son plantas que prefieren la soledad Es curioso Ashley Hay que cambiar al niño Hola No me deja ni cinco minutos Voy a ir a ayudarle Porque todavía no sabe cambiarle solo Mientras tanto Haré que les traigan algo de beber ¿Vale? ¿Mimosa sensitiva? ¿Lo has oído? Introvertida Y cobarde Eso también ¿Y qué más? ¿Hacen algo más? No, solo se cierran Les encanta la soledad No dejan acercarse a nadie Se parece mucho a ti Qué graciosa ¿Y si trabajamos un poco? Aún no Pero qué haces No lo cojas así Deja al niño Se acabó Ya no puedo más Cuiden a su hijo ustedes mismos Me voy Creo que tendríamos que irnos No es buen momento Sí, vamos Tiene razón ¿Entramos a decírselo? Sí Vale Vamos ¿Por qué llora si no tiene hambre? Seguro que le pasa algo Emre le he cambiado Le he dado de comer Y ha dormido Los bebés son así Lloran todo el rato ¿Puedes tranquilizarte un poco? No sé, pero es que no para Quizá es que lo estás cogiendo mal Igual no le gusta esta posición ¿Por qué no lo coges tú A ver si encuentras la posición perfecta? Cariño, no me refería a eso ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Qué te ha pasado? Si nos agobiamos ahora Que es tan pequeño ¿Qué tipo de padre seremos más adelante? Nunca he estado tan nerviosa Tieta, hazme caso Creo que llora porque está inquieto Démelo Eso es Ven aquí Hola Hola, guapo ¿Qué tal, Serkan? ¿Qué te pasa? Ya lo sé Has tenido un día duro Son cosas que pasan A veces los padres discuten Ya no llora Eres muy guapo ¿Lo sabías? Aquí están los permisos Para la reforma Un momento ¿Dónde están los planos? Quizá estén en el despacho Voy a ver los preparativos Vale, mientras yo iré A buscar los planos Muy bien Ayer Eda se sintió fatal Pero no es que yo pudiera hacer nada Se fue y ahora no sé qué hacer Tampoco sé cómo está ¿La llamo o no la llamo? ¿Puedo llamarla para preguntarle cómo está? Sí, llámela La señorita Eda es educada No creo que le cuelgue el teléfono Vale ¿Dónde está Altequín? Se ha ido pronto esta mañana Llevaba un pantalón rojo Y una chaqueta de cuero Lo ha encontrado Lo había escondido ¿Y a dónde ha ido? Ha dicho que quería salir a tomar el aire Ah, y este no sabe estarse quieto Sin hacer nada Eso sí La llamo ¿Puedes contestar? ¿A tu teléfono? Exacto O coge tú a Serkan y yo contesto No, quédatelo tú Es mi madre Contesta Mamá ¿Por qué siempre haces videollamadas? Pues porque así le veo la cara a la persona con quien hablo Y Eda, ¿por qué has contestado tú? Ahora mismo está ocupada ¿Por qué la sigues llamando? Te dije que no lo hicieras, mamá Eso no es cosa tuya Si no quisiera que me llamara, se lo habría dicho Pero, ¿eso es un bebé? Hola, señora Edan Hola, Eda Oye, ¿de quién es el bebé? Es Mini Serkan Mini Serkan ¿Mini Serkan? Shh, le va a despertar Voy a colgar Tenemos mucho trabajo Ya hablaremos, ¿vale? ¿Qué? Ha dicho Mini Serkan Ya tengo los planos ¿Por qué no pasamos al despacho y los vemos? Claro Voy a dejarle en la cuna Gracias Vamos ¿Me coges el móvil y el bolso? Claro El móvil ¿A esto le llama bolso? ¿Les parece bien así? Sí, así está perfecto Hemos elegido la cubertería especialmente para este evento Queremos que combine ¿Qué les parecen las velas? Está todo muy bien, muchas gracias De nada Es un gran trabajo A ver, Emre ¿A cuántas niñeras más vas a ahuyentar? No me gustan las niñeras Deberías cuidarlo tú Yo creo que eres tú el que no les gustan las niñeras Bueno Ya he echado un vistazo Y creo que podemos empezar la reforma cuando quieran Perfecto Nos gustaría empezar cuanto antes Genial Vale, pero entonces cancelamos la fiesta de mañana Sin niñera no podremos prepararla Sí, tienes razón Alguien tiene que cuidar de Serkan Tenemos que preparar la fiesta Se me ha ocurrido una idea Nosotros podemos cuidar de él Ustedes preparen la fiesta y despreocúpense un poco ¿Qué les parece? Por mí sí, ¿tú qué dices? Eda Podrían quedarse con él, ¿no? ¿Qué haces? Señor Serkan Usted estará con ellos, ¿verdad? No dejará que Eda se ocupe de él ella sola Claro que va a estar Serkan es muy bueno en esto Le va a encantar Vale, ahora les damos las cosas del niño Sí, voy a preparar todas las cosas de Serkan y se las doy Pondré la bolsa en el cochecito Vale Así puedes ver qué tal se te da ¿El qué? No, no, no creo que haga falta ver nada porque no voy a tener hijos Mírale, ¿no querrías tener un hijo así? No, prefiero verlo de lejos ¿Quieres cogerlo? Sí que quieres Cógelo, no me encuentro bien Pues dáselo a su padre ¿El baño está arriba? Sí, a la derecha En fin Mujeres Son complicadas Sí Tengo algo en el hombro Ahí va Pues sí, parece que alguien ha comido demasiado Ya lo cojo yo Lo siento ¿Ha vomitado? Fantástico Genial Que bien Voy al baño A limpiarme un poco Claro, pero... Porque odio el vómito Es algo muy desagradable ¿Está embarazada? Hay dos líneas Tengo que hablar de esto con Emre Tenemos que encontrar una solución No dormimos Y no hay tiempo para nada Cuando pienso en tener otro hijo me agobio De acuerdo, tranquila Hable con él Yo me quedo con su hijo Muchas gracias, Eda Eres un ángel, de verdad Ese bebé Será una niña Lo sé, será una niña ¿Cómo estás tan segura? Tengo un presentimiento Yo siempre he querido una niña Bueno, y después la parejita ¿Qué le pasa, Eda? ¿Qué? Se ha mareado un poco Dice que tiene náuseas Creo que algo le ha sentado mal ¿Estás bien? Sí, me he mareado un poco Pues espero que todo te salga como quieres Yo también Que quede entre nosotras Por supuesto ¿Puedo pasar? Sí, claro No, no, no ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eso es vómito? ¿Ha vomitado? Sí, por desgracia Esto es asqueroso Qué bueno es, niño Sabe dónde tiene que vomitar No, no, no No, no puede ser No puede ser ¿Qué va? No, no seas tanto cercano Prueba rápida Prueba rápida ¿Qué te pasa? Has tenido un día duro Eres muy guapo Eres muy guapo Cógelo No me encuentro bien ¿Por qué no nos calmamos un poco? Señora A cine cuentas La señorita Eda No puede haber dado luz Si hubiese estado embarazada Se le habría notado ¿No te dieron clases de biología en la escuela? Es evidente que ese niño no es de Eda Pero puede que hayan hecho las paces Y decidido adoptar a un niño Al que han llamado Serkan No me extrañaría que fueran capaces No te rías Dame el teléfono Voy a llamar a Eiffel Mi mejor amiga A saber que cará Hola Señora Aidan ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué ocurre? Ah, que si ocurre algo Veo que no lo sabe Lo que ocurre es que Eda tiene un bebé ¿De dónde ha salido ese bebé? ¿Qué? ¿Cómo que un bebé? Hola ¿Cuántas veces tengo que decirte Que cargues bien la batería? Esta batería ya está muerta Yo sí que voy a acabar muerta Cárgalo, vamos Ha hablado de un bebé ¿Qué bebé? No sé, se ha cortado ¿Estás segura? No lo sé, eso ha dicho ella A un bebé Que Eda tenía un bebé Pero no será suyo ¿Qué estará haciendo hoy, madre? Está bien, esperemos Van a llegar pronto Genial ¿Estás bien? Parece que estés enfadado ¿Enfadado? No Te has enfadado porque nos tenemos que ocupar del bebé Qué... Pero... No sé, eso de hacer de niñera Así de repente... Tendrías que estar contento Les has alegrado el día Les has alegrado el día A unos buenos clientes Por cuidar a su hijo No me lo coge ¿Has colgado? Solo era mi tía ¿Y por qué no contestas? Porque si se entera de que estoy contigo Va a pensar que pasa algo Y se va a enfadar Y no quiero Trabajamos juntos, Eda Tienes que estar conmigo Ya, pero a la familia Gildis No nos gusta la familia Volat Nos declaraste Isla Guerra No has comido nada No me encuentro bien, Serkan Pues si no vas a comer, por favor, siéntate ¿Por qué quieres que me siente? Estoy bien Yo creo que no, Eda Te has mareado Hemos ido a la farmacia Estás como una cabra Tú misma Déjame ver quién llama Es Engin Pues contesta Vale, ya voy Venga ¿Tienes frío? No ¿Seguro? Pues claro Vale Contesto Vamos Ya voy Hola, Engin ¿Qué tal, Serkan? ¿Cuándo vuelves? Ah Oye, no voy a ir Trabajaré desde casa Nos veremos mañana ¿Por qué? Porque Eda y yo tenemos que cuidar al bebé de los cafés Yoglu ¿Qué, Eda y tú? Tenéis que... Al bebé de... Vaya, no me digas Sí Oye, por cierto, Engin ¿Tú puedes enviarme los archivos del proyecto del puerto? Bueno, si no puedes, tráemelos ¿Si los tienes en el ordenador? No los tengo, ¿vale? Escucha Tengo un problema Y necesito que me eches una mano ¿Puedes venir y ayudarme a solucionarlo? Me harías un gran favor Ya entiendo Claro Tienes un problema Vale, pues ahora salgo Te llamo cuando esté llegando a tu casa ¡Sirio! Hola, precioso ¿Me has echado de menos? Eda, tranquila Ten cuidado ¿Qué haces? ¿Qué hago? Intenta no hacer movimientos bruscos Sirio, calma Levántate, Eda ¿Qué te pasa? Hazme caso, por favor ¿Echas de menos nuestros paseos nocturnos? Ya lo veremos ¿Quieres que venga también, Serkan? Ladra una vez si quieres Y dos si no quieres ¿Te parece muy gracioso? Mucho Ya Te recuerdo que sostengo a un bebé Vale, vamos dentro Tranquilo ¿Qué quieres? Nunca les voy a gustar Eso es porque notan Que a ti no te gustan ellos He venido corriendo cuando me has llamado De hecho, me he escapado de la oficina Sabes, yo también tengo un buen problema encima Da igual Cuéntame ¿De qué va el tema? ¿Qué ha pasado? Es algo Muy serio, Engin No le puedes decir ni una palabra a nadie Me ofendes diciendo eso ¿A quién se lo voy a contar yo? Por ejemplo ¿A quién? A Peril A Erdem, Erdem ¿Pero cómo? ¿Sabes qué pasaría? No digas nada ¿Entendido? Vale, tranquilo Voy a explotar si no se lo cuento a alguien Por eso te he llamado Eda Eda No estoy seguro ¿Vale? Puede que no Pero ¿Pero qué? Creo que está Embarazada ¿Qué? ¡Ay, Dios! Cállate, tío Que está aquí al lado Cierra el pico ¡Voy a ser tío! ¡Voy a ser tío! ¡Qué maravilla! Va a ser un bebé precioso Increíble Espero que no saque tu carácter Si saca tu físico, vale Pero si saca tu carácter Vais a ser una familia muy entretenida De verdad ¿Así tú crees? Qué buen amigo eres, Engin ¿Por qué dices? A ver, eso ahora da igual Porque no podemos Ya sabes cómo estamos, Eda y yo ¿No? Lo hemos dejado Y ahora casi ni nos hablamos Así que no vamos a formar una familia Ya, claro Es verdad, perdona Sí Bueno, quizás sea el momento de volver a hablar Ya, pero ¿cómo? Si no tengo ni idea de cómo hacerlo Estamos hablando de Eda Ella no te lo dirá ¿Y entonces qué? ¿Qué hago si no me lo dice? ¿Cómo le entro? Tendrás que ir a saco Ve y habla con ella La situación es seria Tenéis que hablarlo, hombre Me ha parecido ver que traía un bebé en brazos Oye, tú no has visto nada ¿De acuerdo? Pero sé que quiero contarte una cosa, Seifi Tengo una casa ¿Qué? Sí Pon mi ropa y mis cosas en cajas Y guardarás Los muebles y el resto ya está listo Vendrán a recogerlo unos chicos Tú déjalo todo preparado No se preocupe, señor Yo me encargo de todo Pero su madre lo sabe No, pero tú no te preocupes Hablaré con ella antes de irme Se lo agradecería Porque si se lo digo yo Me va a caer la bronca a mí Ya nos veremos Dios, es que los problemas No van a acabar nunca